¿Cómo aumentar la facturación de mi restaurante? Bueno, si ya aplicaste la estrategia que te dimos anteriormente en cuanto a la fidelización de los clientes, porque esto es súper importante, antes de aumentar facturación tenemos que tener estrategias para fidelizar a tus clientes, y eso te lo dijimos en el video anterior, pero si ya entiendo que aplicaste todas tus estrategias para fidelizar a tus clientes, te vamos a dar algunas estrategias ahora de cómo puedes aumentar la facturación de tu restaurante. Súper interesante, con lo cual, tenemos pocos segundos, por supuesto, pero te vamos a dar las dos principales, ¿Cuáles yo creo que son las principales? La primera, para aumentar facturación, por supuesto, necesitamos atraer más clientes a nuestro restaurante, a nuestros negocios, y eso se hace con una estrategia que te vamos a dar a continuación. Luego, aumenta el ticket medio también, súper importante, tienes que aumentar el ticket medio para de esa forma generar mayores facturaciones, no quedarte solamente con la venta de un producto, sino aumentar el ticket de cada uno de esos clientes, para lo cual tienes que haber completado las estrategias anteriores. Sin embargo, ¿cómo hacemos estas dos estrategias entonces? ¿Cómo las creamos para nuestros restaurantes? Vamos a la siguiente lámina. Para atracción de clientes, por supuesto, el marketing gastronómico, súper interesante y súper importante. Tiene que tener estrategias de marketing gastronómico, en redes sociales, creación de embudos de venta, que es súper importante. Generamos atención, creamos esos prospectos de clientes, y luego tenemos, a través de embudos de venta, que tenemos que diseñar para nuestro restaurante, ir atrayendo esos prospectos, esos clientes, que esos mismos clientes los logramos atraer, que vayan directamente y visiten físicamente a nuestro restaurante. Con lo cual, a través de estrategias de marketing gastronómico, se puede lograr esa atracción de clientes, y la atracción de clientes la puedes hacer de forma orgánica, es decir, con tus publicaciones normales en redes sociales, pero también la podemos lograr a través de publicaciones pagas, pagando publicidad en Facebook, en Instagram, y en las demás plataformas de generación de demanda, en redes sociales, para atraer clientes. Luego, ¿cómo aumentamos el ticket medio? Súper importante. Creando escalera de valor en nuestro producto. Es muy importante crear escalera de valor. A la hora de vender un producto, por ejemplo, o vendes hamburguesa, tienes que entender que a esa hamburguesa le puedes crear una escalera de valor, agregándole las papas, agregándole combos, agregándole refrescos, haciendo ofertas interesantes, o de repente con la compra de dos hamburguesas, te damos el segundo refresco gratis. Este tipo de promociones, ¿qué es lo que logran? Que la persona o el cliente no te compre solamente una hamburguesa, sino termine llevándose una hamburguesa, un refresco, unas papas, con lo cual vas agregando a tu oferta de productos, le vas agregando una escalera de valor, con lo cual esa facturación de ese cliente va a aumentar el ticket medio de tu facturación de tu restaurante. Entonces, atrae más clientes y aumenta el ticket medio de facturación, con lo cual vas a poder lograr mayores números y mayores rendimientos para tu restaurante. Un abrazo, mi gente. Saludos.